Si alguno de nuestros Pokémon o todos los Pokémon que tenemos se debilitan, lo que podemos hacer es ir a uno de los tres centros Pokémon que hay ahora mismo. Este en Sandy, este aquí en el norte y otro que tenemos en Fleca. Entonces vamos a entrar, nos acercamos al circulito blanco, le damos a la E y aquí le damos a la E otra vez y se nos abre un chat con el que podemos elegir a nuestros Pokémon. Con la flecha movemos, enter, sí, dice que solo será un momento. Vamos a dar misión cumplida y vemos que ya arriba a la derecha la Pokéball ahora sale de color y con el F5 vemos que tenemos efectivamente los dos Pokémon curados.